Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos con el profesor Mario Duarte, que es el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UASH. Hoy estuvimos en la toma de protesta de periodistas y comunicólogos, comunicadores, ¿verdad? ¿Cuál sería una pregunta, verdad? ¿Cuál sería la participación de nosotros, alumnos, en la asociación que acaba de suceder? ¿Qué beneficios tendríamos nosotros como alumnos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo nos podríamos animar si queremos participar? Antes que cualquier cosa, debemos aclarar que la Sociedad de Periodistas y Comunicadores es un proyecto que emana de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El primer aprendizaje es la reflexión respecto a la importancia de organizarse y generar proyectos con una visión a largo plazo que alcancen otras generaciones. Esta sociedad de periodistas tiene ya 30 años, es una sociedad en la que participan docentes, de hecho, quien hoy rindió protesta, el maestro Mario Ruiz, es formador de nuestros estudiantes de Ciencias de la Comunicación y hay estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales con ellos, que están desde la etapa formativa, teniendo una aproximación importante para la profesionalización del estudiante de Ciencias de la Comunicación que lleva el enfoque al periodismo. ¿Y qué consejo podría darle a todos los jóvenes que nos están viendo, que están estudiando esta carrera? El consejo es ser dinámicos. Un estudiante en los tiempos que habitamos debe de entender que las cuatro padres son para formarnos en lo técnico, pero que su visión debe ser global. Deben de entender el mundo, deben de habitar las organizaciones, deben de acercarse con quienes ya tienen experiencia. ¿Para qué? Para que la educación sea integral, que sean activos, que tomen el liderazgo y que formen sociedades como la que hoy tomó protesta, para que el día de mañana puedan integrar a sus compañeros y que sean una comunidad no sólo de universitarios en el tiempo presente, sino de universitarios de forma temporal. Quienes fueron, quienes son y quienes serán. Debemos de construir esa línea para profesionalizar y para dar una mejor propuesta de solución a las situaciones que la sociedad enfrenta. Ok, muchísimas gracias. Al contrario. Listo. Ay, sorry, es que no tengo voz.